Buen día, Carmen. Buenos días, señor. ¿Alguna novedad? Y algo le pasa al perro, no probó la comida. No voy a cenar, Carmen. Muy bien, señor. ¿Qué pasa con Juan Juan? ¿Cómo me ve? Bien. ¿Ya sale? Sí, sí, ya sale. Estoy... No estoy tan acostumbrado, ¿no? Me queda como... Relájese, le queda muy lindo. Sí, sí, todavía no puedo como... Trato de girar así, pero no puedo. No, le queda muy bien, de verdad. No se olvide las alarmas. No, no, yo nunca me olvido, no se preocupe. Cualquier cosa rara me llama. Cualquier cosa como qué, no sé. ¿Cómo es esto? Enciendo las luces del parque. Cuando salgo, las enciende, ¿sí, Carmen? Sí, señor. Sí, señor. Santiago se va a quedar un buen tiempo con nosotros, ¿sabés? Muy bien, señor, muy bien. Mirá cómo te lo pido. Mirá. ¿Te vas? No. Más así, tenía una cita, pero voy a ver cómo lo sugería. Es verdad, tranquilo, Luisa. Ya que en una hora vuelvo, ¿eh? Estoy feliz que hayas vuelto. ¿Comiste? ¿Sushi? ¿Querés comer sushi? Carmen, ¿le pedís sushi, por favor? Sí, sí, cómo no, señor. Gracias, muy amable. Bueno, aquí está. Te va a encantar. Te va a encantar. I need a bet I get the fuck out of here. Santiago. ¡Santi! ¡Santi! ¡Santiago!